Este año se estrena Jurassic World 3, la película que junta a los actores de ambas sagas, Jurassic Park y Jurassic World, y la cual promete ser una épica conclusión de una de las sagas más populares del cine. Así que he decidido resumirles todas las películas que conforman esta saga, y hoy hablaremos de la película que comenzó todo. Bienvenidos a la historia de Jurassic Park. Esta historia comienza con unos hombres que trabajan en Jurassic Park, los cuales estaban transportando en una enorme jaula de metal a nada más y nada menos que un velociraptor. Así es, un velociraptor real. Sin embargo, este velociraptor se sale de control y termina devorándose a uno de los empleados. Así es como da inicio Jurassic Park. Ahora conocemos a dos paleontólogos, es decir, personas que se dedican a encontrar y estudiar fósiles de dinosaurios. Sus nombres son Ellie Sattler, una inteligente y linda rubia, y su pareja, el Dr. Alan Grant. Un hombre que le apasionan mucho los dinosaurios, y también que no soporta a los niños. Incluso asusta a un niño por burlarse de los velociraptors. Quizá aterraje el vientre, desparramando tus intestinos. Así que ya sabes, un poquito de respeto. Sí. Justo cuando habían descubierto un fósil, al lugar llega un hombre llamado John Hammond, quien resulta que es el mero mero patrón que financia sus búsquedas de fósiles. John les explica a Alan y Ellie que tiene una isla cerca de Costa Rica, en la cual lleva cinco años trabajando para convertirlo en un parque temático llamado Jurassic Park. Sin embargo, debido a un accidente que hubo, los inversionistas quieren que Alan y Ellie visiten la isla para que la prueben. Pero ambos no entendían nada de lo que John les estaba diciendo. Aún así, John les dice que si aceptan ir a la isla, él les financiará sus búsquedas por otros tres años más. Así es que Alan y Ellie terminan aceptando. Es así que los tres viajan en helicóptero hasta la isla de John. Además de ellos, también los acompaña un abogado de John y también un científico llamado Ian Malcolm. Un hombre muy listo y muy sarcástico que contrataron también para que les dé su aprobación del parque. Pero más bien se la va a pasar coqueteándole a la doctora Ellie. En fin, una vez que llegan a la isla, todos se suben a unas camionetas del parque y es aquí donde Alan, Ellie y Malcolm ven por primera vez a un dinosaurio real. Y descubren de qué se trata el parque. Jurassic Park es un lugar donde los dinosaurios son reales y existen decenas de especies de dinosaurios, incluyendo al temible Tyrannosaurus Rex. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Y seguro te estás preguntando, ¿cómo es posible que haya dinosaurios reales en esta isla? Pues bueno, John lleva a todos hasta los laboratorios, donde con un video en una atracción explica esto. Resulta que hace millones de años existían mosquitos tales como hoy en día. Estos mosquitos se alimentaban de sangre de dinosaurio, pero algunos de ellos quedaban atrapados en la savia de los árboles, la cual se terminó fosilizando, dejando totalmente intactos a los mosquitos. Y cuando los excavadores los encontraron, los científicos extrajeron la sangre de dinosaurio de los mosquitos. Aunque la sangre es muy poca, los científicos combinaron el ADN de los dinosaurios con el de las ranas para completar la cadena genética y crear nuevos embriones. O sea, básicamente lograron clonar el ADN de los dinosaurios para crear nuevos. Vaya, eso explica muchas cosas. Tras esto, van al laboratorio donde vemos a uno de los científicos que serán importantes, el Dr. Henry. Él les explica que todos los dinosaurios de Jurassic Park son hembras, para que así no puedan procrear más dinosaurios. Esto como medida de seguridad. Pero Malcolm menciona que aunque los dinosaurios sean hembras, él no cree que sea imposible que los dinosaurios encuentren la manera de procrear. Justo en ese momento, ven nacer un huevo de donde sale un bebé velociraptor. Así es. Alan descubre que esta isla tiene velociraptores, uno de los dinosaurios más peligrosos que existen junto con el tiranosaurio. Crían velociraptores. Ay no, tengo un mal presentimiento. Así que van a ver la jaula de los velociraptores, donde el cuidador, que también es un cazador, menciona que había ocho velociraptores, pero que la líder mató a la mayoría y solo dejó vivas a dos. Porque parece que los velociraptores atacan en manadas de tres y siempre hay una líder. John intenta calmarlos, diciendo que los dinosaurios peligrosos como el velociraptor o el tiranosaurio, tienen cercas electrificadas para que les sea imposible escapar. Cuando ella te mira, notas que está calculando la situación. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Luego de esto, mientras estaban comiendo, Malcolm le da su opinión del parque a John, y básicamente le dice que fue irresponsable haber devuelto a la vida a las criaturas más peligrosas que han existido. Y le dice que este parque nunca va a funcionar. Ellie también estaba de acuerdo con Malcolm, y hasta Alan, que era quien más le apasionaban los dinosaurios, también menciona que aún con toda su seguridad, los dinosaurios podrían salirse de su control. Pero bueno, aún deben continuar con el recorrido. Pero antes, llegan dos niños al parque, Lex y Tim. Ellos son los nietos de John, los cuales le caen como patada de mula a Alan, porque ya saben que él odia a los niños. Todos entran en dos camionetas automáticas para entrar al parque y ver a los dinosaurios. Bueno, en realidad no ven ningún dinosaurio en su visita. Mientras estaban en eso, un hombre que se parece a Nick Fury, le informa a John que una fuerte tormenta se está acercando a la isla. También conocemos a otro personaje, este tipo llamado Dennis. Él es el encargado de programar todos los sistemas automáticos de Jurassic Park. Pero en realidad, Dennis es un tipo ambicioso que hizo un trato con una empresa para robar los embriones de dinosaurios a cambio de mucho dinero. Y solo espera el momento apropiado para robar esos embriones y escapar de la isla. Mientras estaban en el recorrido, llegan hasta la cerca donde podrían ver al Tiranosaurus Rex. Pero como no aparece, se bajan de las camionetas y se encuentran con un Triceraptor que estaba enfermo. Pero les avisan que deben volver porque se acerca una tormenta. La doctora Ellie, como es muy noble, se queda con otro empleado del parque para ayudar a curar al dinosaurio. Pero a partir de aquí, empiezan los problemas. Porque el pinche Dennis comienza con su plan de robar los embriones. Primero, fingiendo que irá a comprar comida de una manera que para nada se ve sospechosa. Ah, y tengo que decirles que el sistema va a estar compilando por unos 20 minutos y algunos sistemas pueden dejar de funcionar un rato. Pero tranquilos, es algo muy simple. Y desactiva todos los sistemas de seguridad para que así no lo capten las cámaras del parque y pueda escapar de la isla sin que se den cuenta. Lo que no se le ocurre a este pendejo es que desactivar todos los sistemas de seguridad también hace que las cercas de los dinosaurios ya no estén electrificadas y varios de ellos puedan escapar. Así que Dennis cuando intenta escapar de la isla en una camioneta, termina atorado por la tormenta y se encuentra con un Dilophosaurus, un dinosaurio que escupe veneno y que termina devorando a Dennis. Pero esto no es todo, ya que como Dennis había desactivado muchos sistemas automáticos, las camionetas donde estaban Alan, Malcom, el abogado y los niños también se detienen y donde creen que se detuvieron. Así es, justo enfrente de la cerca del tiranosaurio. Es aquí donde escuchamos pasos a lo lejos y vemos la épica llegada del tiranosaurio Rex. ¡Ay cabrón! De inmediato, el cobarde del abogado se sale del carro para esconderse en un baño dejando solos a los niños. ¡Los dejó! ¡Los dejó! El tiranosaurio al parecer ni los había visto porque estaban adentro de las camionetas, pero la pinche mocosa de la Lex no se le ocurrió una mejor idea que prender una lámpara para que ahora sí el tiranosaurio se diera cuenta de su presencia. ¿Y de qué te sirve? ¡Estás rico! ¡Estás bien pinche pendejo! Es así que comienza a atacar la camioneta de los niños. Alan y Malcom, que no son unos cobardes, usan unas bengalas rojas que encontraron para distraer al tiranosaurio y salvar a los niños. Porque al parecer, el tiranosaurio le atraen mucho las bengalas rojas. No olviden ese dato. Malcom es lastimado por el tiranosaurio y se termina devorando al abogado, pero seamos honestos, no lo vamos a extrañar. Alan de puro milagro logra salvar a los niños y mantenerse lejos del tiranosaurio que se termina yendo. Mientras tanto, Nick Fury les dice a John y Ellie que no puede acceder al sistema de seguridad sin Dennis. Pero como ya es comida de dinosaurio, entonces John le pide a un empleado que busque a sus nietos y Ellie lo acompaña. Pero al llegar a la cerca del tiranosaurio, solo se encuentran a Malcom herido. Los suben al auto y antes de que puedan averiguar más, son emboscados por el tiranosaurio. Pero por suerte, logran escapar. ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Dinosaurio en peligro! ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡Remain seated, please! ¡Permanezcan sentados, por favor! Alan y los niños se quedan en un árbol toda la noche y al despertar, descubren huevos de dinosaurios. Así es, los dinosaurios están procreando. Alan menciona que algunas ranas pueden cambiar de género. Y aunque todos los dinosaurios de Jurassic Park son hembras, ya que tienen genes de ranas, los dinosaurios también están cambiando de género para poder procrear. Por otro lado, John y los demás estaban pensando en cómo restaurar la seguridad de las cercas. Así que terminan reiniciando todo el sistema para volver a tener acceso a la seguridad. Esto funciona, pero deben volver a conectar todos los sistemas eléctricos manualmente en otro lugar cerca de donde están. Nick Fury va para encontrar el sistema eléctrico, pero como se tarda demasiado, Ellie y el cazador van para encender el sistema, pero al salir se dan cuenta que la jaula de los velociraptores estaba destruida. Ellie logra llegar hasta el cuarto de electricidad y activa todos los sistemas del parque, pero los activa justo cuando Alan y los niños estaban cruzando una cerca y el pequeño Tim se termina electrificando y no sé cómo carajo sobrevivió luego de recibir 10.000 voltios. Pero bueno, tras encender la electricidad, Ellie casi es atacada por un velociraptor, pero logra escapar y descubre que Nick Fury fue devorado por el velociraptor. Mientras, el cazador intenta matar a otro velociraptor, pero igualmente es devorado. Alan lleva a los niños hasta un lugar donde había un banquete y al salir se encuentra Ellie que le explica lo que pasó. Los niños estaban bien tranquilitos comiendo pastel y así, cuando de pronto, tras una cortina, ven la sombra de un velociraptor. Así que ambos se esconden en una cocina, pero los velociraptors son tan inteligentes que hasta pueden abrir puertas. ¿Qué es una mamada esto, güey? Los niños son perseguidos por dos velociraptors y aunque ya es para que se los hubieran comido, por pura conveniencia, los velociraptores que hace un momento eran inteligentes, ahora se vuelven imbéciles y no logran atraparlos. ¿Y de qué te sirve? Está arriba, si estás bien pinche pendejo. Y hasta logran encerrar a uno en un congelador. Los niños se reúnen con Alan y Ellie y escapan hasta el cuarto de control para activar la seguridad. Cuando lo hacen, llaman a John para que pida un helicóptero y así puedan escapar de la isla. Sin embargo, Alan y los demás vuelven a ser perseguidos por los velociraptors y terminan acorralados por dos de ellos. Y cuando estaban a punto de atacarlos, el tiranosaurio termina venciendo a los velociraptors y les permiten a Alan y los demás escapar con John y Malcolm hasta llegar al helicóptero que por fin los termina sacando de la isla. Y finalmente vemos como todos abandonan la isla y Alan tenía a los pequeños durmiendo en sus brazos porque convivir con ellos dos hizo que Alan aprendiera a valorar y querer a los niños. Es así que termina la primera película de Jurassic Park. Gracias por ver, espero te haya gustado y nos vemos hasta la próxima.